Yo no soy yo, 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 en mi vida social Sin tu mirada, si no, sin tu mirada, social Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira, Sofía, sin tu mirada, si no, sin tu mirada, si no Dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy